La jornada de hoy a Tranqueras y a la localidad fronteriza de Masoyer, el Intendente Walter Riesgo y varios de sus asesores. Intendente, en esta subvisita, ¿cuáles han sido las principales inquietudes recogidas en ambas localidades? Las principales inquietudes se puede decir que, versan más sobre el tema salud, vino con nosotros el señor director del hospital, el doctor Oliva. Un tema de salud en cuanto a la presión de la policlínica tranquila, un tema que el director del hospital lleva para Rivera. Y también en Masoyer hubo planteamientos similares en base a pedido de un médico, que el doctor Oliva también solucionó, y de un enfermero. Todos esos temas fueron solucionados rápidamente, al igual que el tema de la basura en Masoyer. Y unos temas que recibimos hoy acá por parte de vecinos en cuanto a atravesar la vía del tren en la calle principal, hacer una continuación. Y en un terreno que había un expediente de AFE, que se lo había sido a la Intendencia hace muchos años, que no se encontraba. Bueno, se ha encontrado ese terreno y veremos qué podemos hacer en él ante el planteamiento de los vecinos, que creo que es una obra que de pronto puede salir, importante para Tranqueras. En estos primeros 90 días de gestión, en este caso del secretario Milton Gómez, ¿cómo encontró a la planta urbana de Tranqueras? Yo creo que yo soy el menos indicado para hablar. Lo que tiene que hablar es la gente. Si la gente ha notado algún cambio, si la gente ha notado alguna mejora, si siente que todo está igual o que la cosa ha empeorado. Más que contestar yo, tiene que ser la gente. No me corresponde a mí ese tema. Creo que el tema de hacernos propaganda a nosotros mismos o a gente que está bajo nuestro mando no es correcto. Lo importante es lo que diga la gente de Tranquera y que ustedes, en un momento oportuno, quizás hagan el relevamiento correspondiente. Hay un tema que tiene preocupado a los vecinos de Tranqueras y se han manejado muchos comentarios con respecto a la postura del Intendente en especial. Y es el tema de la integración de la Junta Local en cuanto a sus ediles. ¿Qué le dice a la gente? O sea, ¿cómo está la situación? ¿Usted debe hacer las invitaciones? ¿Ha recibido nómina de los otros grupos políticos? Mire, el tema dentro del Partido Colorado no existe ningún problema. El día 23 de febrero ya salió por Televisión Rivera y salió en un distinto medio de prensa. El día 23 de febrero, si no me equivoco a la fecha, el señor Olivera, que tiene un cargo dentro del directorio departamental del Partido Nacional, se le envió una nota firmada por mí, en la cual ya el 23 de febrero se le planteaba que podía elevar al Partido Nacional los nombres correspondientes a cada junta. Nosotros tenemos la fotocopia de la carta, o sea que el Partido Nacional está enterado, sus líderes están enterados, eso no lo pueden negar, y por lo tanto es un problema del Partido Nacional elevar los nombres al Intendente para que se designe la Junta. En la medida que no se eleven los nombres, bueno, la integraremos con los nombres colorados, y luego se integrarán los nombres de la gente del Partido Nacional, cuando el Partido Nacional entienda pertinente elevarlo. O sea que nosotros, sin tener la responsabilidad del caso, sin tener por qué pedir los nombres, porque los nombres se tienen que elevar directamente como corresponde, igual los pedimos para que no se nos acusara por alguna omisión que no corresponde, pero igual lo hicimos por delicadeza frente al Partido Nacional, y esperaremos un plazo prudencial, si no, nombraremos directamente los nombres del Partido Colorado, y bueno, cuando el Partido Nacional disponga, se pondrá la gente de ellos. Pero te vuelvo a reiterar, desde el 23 de febrero, está en mano del señor Olivera, una nota, firmada por mí, de la Intendencia Municipal, en la cual se le plantea que se eleve los nombres pertenecientes al Partido Nacional en cada Junta local, o sea, en las cinco Juntas Departamentales. Intendente, ¿la idea es integrar todas las Juntas al mismo tiempo, o si alguna ya tiene definidos sus ediles en acuerdo con el Partido Nacional, se irán designando escalonadamente, o la idea es todas al mismo tiempo? Yo digo que a mí me parece que lo ideal sería que en poco tiempo, 10, 15, 20 días, nombrar todas ellas, ¿no? No digo todas el mismo día, pero en un plazo normal, casi a la vez, en 15 o 20 días estamos hablando de muy poco tiempo entre una y otra, ¿no? El desafío de la Copa América está ahí, ¿cómo ve toda la situación? ¿Es optimista con respecto al éxito de la subseda de Rivera? Yo soy optimista en cuanto a la disposición que está mostrando la población de Rivera a cómo enfrentar una situación difícil, una situación en la cual el departamento no está acostumbrado en departamento a recibir tanta gente, tanto turista, a una infraestructura que no tenemos pero que la estamos suplantando, mejor dicho, la población la está suplantando con ideas nuevas, con cosas diferentes a cómo se manejaban hasta ahora y con una disposición muy especial, ya sea por parte de la población como por los señores que integran la comisión de Copa América que están trabajando de una forma por demás extraordinaria, ¿no? Son muchas las personas que integran esa comisión, más todas las subcomisiones que dependen de ella. Existe una cantidad muy importante de ciudadanos de Rivera trabajando en ese tema de diferentes colores políticos que están extremándose al estemos para cubrir todos los detalles. Por lógica, faltan siempre los detalles finales que muchas veces son los más difíciles. Y te puedo decir que organizar una sede de una Copa América donde vienen, aparte, países tan importantes como Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, no es fácil. Y la gente de Rivera lo está haciendo y estamos en los detalles finales y en el tema también de la terminación del estadio que lleva su tiempo, el tiempo no está ayudando como desearíamos que ayudara, pero vamos a terminar igual en fecha. El 28 ya para, quizás tú ya lo sepas, el 28 el mes próximo se inaugura el estadio con el partido Uruguay Nueva Zelanda. Muchas gracias, Intendente. Por favor, a tus órdenes.